No, y es por eso yo entiendo lo que dice Fabi, porque me parece que tiene la razón. Una cosa es que Mazatlán haya jugado todo el torneo a cuidar el marcador, pero hoy tenías que ganar en partido, el partido más importante era hoy. Los otros 16 que jugaste ya estaban en el olvido. Hoy ganando en tu casa, con tu afición, con tu gente, frente a un equipo que tampoco te exigió de más, tenías la mesa puesta para entrar y ser, estar dentro de los nueve. No lo hiciste así, ¿sí? Lo mismo pasó, y ya tenía el ejemplo de lo que hizo Pachuca, que no hizo nada. Que hizo San Luis, tampoco hizo nada. Hicieron los otros equipos. Entonces, hoy Pumas, hoy estos equipos, de verdad vale la pena preguntarse si vale la pena que tengan una nueva oportunidad, porque de verdad han dado un espectáculo paupérrimo, un torneo. Pero ya lo dijo Alex Aguinaga, y tienes razón, ya ahí cualquier cosa puede pasar. No, pero a ver. No por el pronóstico, no por lo que. Una cosa es que el sistema te permita competir, y otra que realmente puedas competir. A ver, tú ves a Chivas a la altura. ¿Pero por qué le quitas opción? No, es que no es quitarle, Alex. Ni le quito ni le doy. Es lo que yo estoy viendo, nada más. No, no, pero le quitas. Toda opción le quitas. No, 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 no lo estoy quitando. Para mí, para mí, encima, para mí, tiene más posibilidades que Chivas. La tiene Monterrey, la tiene Tigres, la tiene Atlas, la tiene América. Por eso es lo de porcentajes. La tiene a ese mismo Teluca, ¿no? Por eso hay porcentajes. Ah, bueno. Mira, imagínate una casa de apuestas. ¿Cuánto estará pagando si Chivas gana? Es que el campeón no sale por porcentaje de posibilidades. El campeón tiene que salir de porcentaje de fútbol en la cancha. Y Chivas no tiene. No, 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 acuérdate que en otros torneos que de repente son a 38 jornadas, el Eiter no tenía ninguna posibilidad de ser campeón y, sin embargo, lo hizo en otros planetas. Sí, pero en esos torneos hoy Chivas estaría... Pero estamos en México y... Tendría que ser un silagro para el Guadalajara, pero puede pasar. Si empezamos a decir que tiene posibilidades por esto, pues estamos también engañándonos nosotros mismos. Hay que ser realistas. Chivas no tiene posibilidades. Pero nadie engaña a nadie, Rubén. El Guadalajara está en la parte. Es una realidad estadística. Entonces, Chivas puede ser campeón en este torneo como lo puede ser América y Monterrey. Ahí está. Rubéncito. Lo dijimos. Muy poco en Guadalajara. No fue mejor que Mazatlán. Y eso que Mazatlán jugó un partido pésimo. No fue mejor, pero le bastó 30 minutos. A lo mejor hizo un par de cambios más ofensivos. Se complicó el equipo de Mazatlán. Hizo el gol Saldiva y cerró el partido. Entonces, no es que haya jugado un partido espectacular y que ha cambiado esto Guadalajara. No ha cambiado para nada. Yo creo que no sé si juega igual o peor que cuando jugaba con Bucetis. Y lo digo con todo respeto. No lo digo por otra situación. Pero hay que hacer ese análisis jugolístico porque para mí no ha mejorado en nada este conjunto con Michel Leaño. Entonces, no hay que volverse loco. Hay que ser realistas. Sí puede tener una pequeña posibilidad de ser campeón porque el fútbol y las reglas están ahí. No es culpa de Guadalajara. Oye. Sí que tiene una temporada muy mala. Está claro. Por eso yo digo, hay que hacer un análisis sobre la clasificación de qué es lo que pasa en Guadalajara. ¿Por qué no rinde? ¿Por qué invirtieron 50 millones de dólares y no se vea reflejado en el terreno de juego? Si el Santos le gana al San Luis, si el Cruz Azul le gana a los Pumas y si Tijuana le gana al Pachuca, ahí está Mazatlán en la postemporada también, amigos. Ah, Ocarito, ya. No, bueno. Yo estoy hablando de la realidad. No se vea, claro. ¿O no? ¿No le puede ganar Santos al San Luis? Todo puede pasar, Ocarito. ¿No le puede ganar el Cruz Azul a Pumas? Ese es el más parejo de todos. ¿Y no le puede ganar Tijuana? Oscar, ya no te pido. Ya no, mira, con que sean mejores partidos que los de hoy, ya con eso. Sí, exactamente. No importa quién gane, que sean mejores partidos que los de hoy. Que la liguilla divierta, Rafa. Con que la liguilla reivindique el torneo. ¡Gracias!